buenas noches amigos de noticias seguimos con este caso que nos tiene a todo dolorido el fallecimiento de fabio legarda ya tenemos el tweet de la novia luisa fernanda y esto fue lo que digo se lo voy a leer gracias al amor de mi vida por cuidarme desde lo más alto del cielo tu fallecimiento cambió mi vida pero mucho más lo hizo el tiempo que pasaste a mi lado te amo y siempre te recordaré tuya por siempre sin importar que ya no estés dios te está cuidando para mí te llevas de gran parte de mi ser no te imaginas lo mucho que te extraño sé que estás en un lugar mejor sin embargo mi mente y mi corazón todavía no logran comprenderlo hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós y admirarte siento que el dolor despierta en mi corazón estas son las palabras de la novia ya que se siente de la verdad muy dolorosa bueno si sólo uno que somos fans nosotros nos sentimos mal ahora ella que su fue su novia imagínense en ustedes el artista urbano quien interpreta el tema de una marca de teléfono junto a daniela darkwood llegó gravemente herido a un hospital tras un robo en colombia que falleció esta tarde por una bala perdida según el parte médico el cantante de apenas 29 años llegó con una herida por arma de fuego en el cráneo y con un diagnóstico de daño cerebral muy severo al promediar las 4 y 50 pm entró en paro cardiorrespiratorio tras maniobras de reanimación durante 20 minutos falleció a las 5 y 15 de este mismo día amigos de noticias yo expreso mis condolencias a sus familiares y amigos paz a su alma yo soy entérate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo